Las buenas noticias del fútbol. La vida le regaló otra oportunidad a Andrés Felipe Román que podrá regresar a las canchas del fútbol profesional y será uno de los nombres más importantes de la escuadra dirigida por Alberto Gamero. Muchas fueron las especulaciones en torno al estado de salud del lateral Andrés Felipe Román, quien vio frustrado su fichaje de millonarios a Boca Juniors de Argentina luego de que el equipo alertara de graves problemas cardíacos. El futbolista que alcanzó a llegar a Buenos Aires para presentar los exámenes médicos y unirse al equipo de Miguel Ángel Ruso fue devuelto de inmediato a Bogotá. Allí fue acogido por millonarios y acompañado en todos los exámenes para confirmar o descartar dicha enfermedad. Precisamente este martes el club bogotano emitió un comunicado en el que recalcó que Román sí puede jugar profesionalmente. En una noticia alentadora para el jugador, el club y los mismos hinchas que vieron sufrir al futbolista. Millonarios informa que después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética en laboratorios internacionales reconocidos. Y luego del análisis de estos resultados, síntomas y exámenes clínicos, se determinó que el jugador Andrés Felipe Román no presenta la condición de miocardiopatía hipertrófica y su diagnóstico se llama corazón de atleta. El futbolista también se expresó sobre esta situación y afirmó, quiero agradecer a mi familia que en los momentos difíciles siempre estuvieron conmigo, a mis compañeros que desde afuera me daban siempre muy buena energía y me deseaban lo mejor. Hola familia azul, quiero contarles que ya tengo todos mis exámenes, los han realizado todos, tanto cardiológicos como genéticos, quiero contar las buenas nuevas que tenemos de la alta médica para seguir complicando. Y además finalizó con esta joyita, estoy listo para defender esta camiseta en todas las canchas, vamos arriba y vamos por la estrella 16. Millonarios inició el pasado 1 de julio su pretemporada después de ser finalista en la campaña pasada, perdiendo el título ante el Deporte Estolino. 23 futbolistas ya empiezan sus trabajos dirigidos por Alberto Gamero, dos días de exámenes médicos y algunas pruebas físicas para quedar listos de cara a la competencia. Román ha tenido estrictos chequeos con el departamento médico y fue autorizado para iniciar un proceso de readaptación física. Sin embargo, aún no estará con el equipo hasta tener el visto bueno de todo el cuerpo médico que lo ha estado atendiendo en este proceso. El cuadro embajador debutará en la Liga Betplay 2021 contra el Deportivo Pasto en el Estadio de los Volcánicos, que se preparan para una nueva temporada. Millonarios de Gamero quiere quitarse el sabor agridulce de llegar a la final y perderla y podrá contar con muchas de las figuras del último semestre del equipo azul de Bogotá. ¿Podrá el equipo de Gamero conseguir el título en esta nueva temporada? No olvides dejar tu opinión en nuestros comentarios.